Pero hoy va a ser su primera vena. ¿Sabes que la Casey va a ser la primera? Casey va a ser la primera. Ah, también. Va, espere, espere, voy a aconsejar la obra a él. Peluquín, peluquín, la puerta del diablo. Está todo olvidado. No importa, no importa, no importa. Mira, se van a sentir orgullosos de fútbol. Mira, mira, mira. Porque no cualquiera viene a besarlo a mi chombrero. Mira, esto me hace algo. Te voy a dar algo, te voy a dar, ajá, ahí está. Te voy a dar un tip. Oye, oye bien. Ya te estamos cubriendo, estamos tapando. Esta hermosa, tu hermoso. Los dos se quieren, se gustaron a primera vista. ¿Quieres vos? Vaya, ya te taparon. Ya no te vamos a ver. Ya, así ya. Ya, ya. Ay, qué lindo el amor. A ver, ahí dile que te pase su Instagram y todos nos van a andar pidiendo. El anillo, el anillo, el anillo. El anillo. Proponerle matrimonio de una vez, aprovechá. Ay, el iPhone te va a dar a mí, ya. El iPhone te va a dar. ¿Qué es la amiga? Se nos casa la muda, que yo diga la Casey. Ahora no es muda, ahora es interés. ¿Qué es el anillo? Se nos casa la interesada, quiero decir la Casey. Envidiosa. Este es más chingente. Sí, no nos ha perdido tiempo. Oye, si no lo es sin un trabajador, porque me lo haga. Ah, como no, aquí lo ponemos al tiro. Vaya a cama, le va a dar el anillo. Lo que vos no has logrado, imagínate. No le puso el nombre. Pongale. ¿Cuántos hijos tienes? Yo cuatro, él es el último. Ah, es chiquitín. No le puede traer los otros. Le voy a pasar el mío, porque ya no le contesté. Pero todavía puede arrepentir. Va a cama, dice que el otro se va a casar. Todavía puede arrepentir. Todavía le puede quitar a la Casey. Cama, ¿cómo le voy a quitar la felicidad? Tu mamá ya sabía. Diablo, diablo, se lo quiere quitar. Ay, Carmen. Mira conmigo el corazón. Ya te lo quiere quitar. Aquí todas las chicas las tenés locas. ¿Cómo te hace el corazón? Es que es verdad. Mira cómo le hace el corazón por él. Mira. Mira, mira, mira. Espérate. Nadie jamás aquí en el canal. Ha venido a... En los ocho años que está aquí el canal, jamás ha venido alguien aquí. A, digamos que... Mujeres. No, a la noche. Ay, no. Yo desde que lo vi. Este es mi visa, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. Mis papeles. Mi vida. Ah, no, el pasaporte. Ah, sí, el pasaporte, amiga, el pasaporte. Ya tengo el pasaporte. No, el maricuano discano. El ciudadano para ganar. Ese es pasaporte americano, hija. Hola, mi vida. Ando, muda. Ah, echalo agua. Bien bonito. Agua, ese es el mudo. ¿Qué va a estar en esta ficha? Oh, él tiene YouTube y es cantante. Ah, sí. Ah, canta. Canta. Diablo, es artista, canta. ¿Qué canción es cantar? ¿En inglés o en español? Pues la, ahí está, bebé. Ahí está, bebé. ¿Qué es la canción? Una canción, dale. Vamos, aplaudándole. ¿Qué quieres? Cualquier canción, dale. Vamos a aplaudir. Dedíquele una. Dedíquele una. Dedíquele una. Déjame, mire, mire. Déjame. Inspírese en todo esto. Ya no quisiera. Vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir. Ay, no, yo creo que me hiciera una. Yo te sigo, yo te sigo con él. Cánácelo, pues, hija. Porque estás lenta, pues. No, porque él no escribió. Ey, no se ha decidido todavía. Escúchame. Bien, ya. Ok, ya. Repé, ven. Estás bonita, estás bella. Estás bonita, estás en el pelo, bonita. Estamos aquí en el Sabadón de Caca. Estamos patrocinando. Estamos pisando, tomando. Pisando. Boom, boom. Ahora en inglés, ahora en inglés, en inglés. Englés, en inglés. Englés. 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 Englés, es mucho. Dale, dale. Otra, sino otra. You're so beautiful, you're so hot. You're really good looking at, girl. Where are you from? I'm going to take you on the trip in Atlanta. En el ano. Chiqui, en el ano. Hey, you're so beautiful, you're so fat. Así le dijo, ma. ¿Cómo le dijo? No, yo así escuché que le dijo. You're so beautiful, you're so fat. ¿Qué es eso, güey? You're so beautiful, it's the same thing. Ah, beautiful. Que yo estoy hermosa como para ponerme en un sofá. Ah, fine. Ah, fine, you're so fat. No, no, no. Ah, pero mire, mire. Está bonito, pero para ser un sofá, digo. En inglés, en inglés es mucho chivo. Dale, ok, tres o tres, ya. Ok. Aquí, hermosa. No, inglés, inglés, inglés. Nosotros te entendemos, dale, dale. Te va a comer completita, porque tienes mucha carne. Yo soy Nalgón y tengo carne. Ajá. Parece carne. Dale, dale. Está bonito. En inglés, en inglés. Dale, dale, dale. Dale. Se ríe y le pregunta cómo. Las patas. Ya vamos. Dame para estar en las patas. No, no, no. Que te quiere mucho. Aquí en la de casa, atrás del diablo. Dale, dale a la amiga, bruto. Vaya, ahora tengo una pregunta. ¿Quién te gustó? Si ella o...? La amiga quiere también. La amiga también quiere. La amiga también quiere. La amiga. Es que todos quieren a la Wendy. Todos quieren a la Wendy. Ah, pero esa tiene... No, 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 no. La primera, la segunda, la tercera. Ajá, ajá. Que te modele. ¿Quieres que te modelen un poco? Te voy a dar el ejemplo, Pe. Te voy a dar el ejemplo. Dale, dale. Pensé que era una chica o así. Sexy, sexy. Una sexy chica. Una sexy chica. Te vamos a bailar. Tranquila. Dale, Pe. Un ejemplo. Solo para acá. Una de ellas, las tres. Ah, sentémosle, sentémosle. No, no, no. Ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Yo no sé. Ahí está bien. No, es que solo miras. Eso no es un ejemplo que te va a hacer nada más. Vaya. Una tranquilidad nerviosa. ¿Qué, pues? ¿Cuál es la risa, Pe? ¿Somos hombres o no somos hombres? Ahí parece a chicos, a chicos de paredes. Está en la risa, nerviosa. Siéntate. Ah, pues la norma le va a caer a la norma. Siéntate. Allá va a topadita ya la cosa, ve. Topadita ya, topadita ya. Ahí, ahí, ahí. Siéntate. Sí. Ya no va a poder parar de él. No, no levantamos. Se lo acaba la mamá. Es mala. Sí, la mamá. Vévelo, vévelo. Vévelo. Vévelo, vévelo. Vévelo. Vamos a hacer un ejemplo para que las bichas lo hagan si vos querés, Pe. No, pero un ejemplo. Deja que nosotros lo hagamos por nuestra persona. No, porque es un ejemplo nada más para... Sí, es para que ustedes aprendan, bichas. Porque ustedes no saben. Ya les enseñó él. Dele. ¿Quieres aprender? ¿Qué? No reyes, amigo. Amiga. Mira, no te vayas a reír. No, no se ríe. La persona no reía. Ahí vas a perder. Sí, ahí ya no nos... Esto es serio. Vaya, parará, eso. Parará, 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 parará. Qué buena, ya está listo. Era un ejemplo, era un ejemplo. Era un ejemplo, era un ejemplo. Ahora va a la bicha, ya. Va. ¿Quién va primero? ¿La primera o la primera? ¿La primera? No, no. Él va a elegir así. Ah, él. Tengo que andar como ando todos los días, trabajadora. ¿Quién primero? ¿Quién primero? No, yo no, yo no, yo no. ¿Quién va primero? Sí, elegí la voz. ¿Quién quieres que te... Casey Carmen Negra. Digo, digo, Wendy, Wendy. ¿Quién es la negra? ¿Puedes decirle espijuya en inglés? Ajá, a mí puede decirme bombón, bombón. Bomboncito me dicen a mí. A ver, eh. You go first. Ok, la Casey, es que la Casey le ha gustado. Le has tocado, le has tocado. Sí, le gustó, sí le gustó. Le gustó, le gustó. Sí, sí. Ha quedado hasta... Pero muy corto fue, la regaste, dejaste ir la visa ahí. Ahí, la regaste. No, 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 no. Va la carne. Para... 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 convencida todavía no te veo como está pensando todavía ahora te dejamos el platillo típico para a la a a a a a a a a Parala Larara Por qué malo Míralo,ríalo Ay, que rico Así sí durmiará cómodo De sillón agarraría Hija, ¿tienes papeles? ¿Tienes papeles? ¡Vaya! ¡Un beso! Porque no me voy a ir a los juegos de mi vida. ¡Excelencia, excelencia! ¡Mirad ahí! ¡Canten, pues, canten! ¡Canten! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!